La Compañía Teatro El Semí Estampas de Tello Gracia Escribe Abelardo Díaz Alfaro Tello Gracia Estampa nuestra Imagen costumbrista de nuestro pueblo de ayer, de hoy y de siempre La estampa de hoy El Jaiba Boxeador Bueno, lo que hoy les voy a contar, no es mentira Haga suerte que el Jaiba una vez se metió a voceador Si, a voceadores de esos, de los que salen a cina como tenores de opereta, no? Bueno, ustedes si preguntarán que como fue eso Bueno, pues lo que pasa es que Jaiba cuando está pelado Hace cualquier negocio Ah, si es lo mismo es por un león Que se mete a voceador Y esta vez pues lo encontramos nada menos que a cina Este, metido a peleador, verdad? Bueno, pues Ustedes dirán que Eso se ve caro en Jaiba, verdad? Pero, la verdad es que Este Jaiba Eh, no No, no No crea que Eh, se queda a cina pelado para siempre No, él siempre se la busca Bueno, y la cina fue que se hizo de su familia Y se hizo de su familia Y su cartelito De esta manera, este enorme Pues la verdad Yo le digo una cuestión a usted Que a mí esa cuestión de borseo a mí no me gusta A mí me gusta la gallera, ve Porque allí son dos animalitos ya Y si ellos se quieren abaratar No hay problema, ve Porque no tienen esas cuestiones de espíritu, no? No, no, no Si no, si los galles son buenos no le digo nada Pero mire, de negocio Si De la peleita y del borseo Entre el Jaiba y el yo Si Bueno, va muy bien, sabe? Si, claro, claro Le tiene que venir bien porque son dos Jaibas juntos Imagínese que nos han mandado a buscarse de la capital De la capital, ¿sabe? Si, si Óigame, yo creo que usted es más Jaiba que ese sinvergüenza, sabe? Ah, bello, caro Usted se hace la toninita así, dañera Pero... ¿Quién es el que pone la cara en la cosa? Ah, carajo ¡Ah, carajo! Usted es bien lento, ¿sabes? Y le voy a decir una cosa a los dos, ¿sabes? Un día de estos por estar así de jugando con candela y demás Se van a quemar las manos, ¿sabes? Se van a quemar las manos ¡Eh! Aquí te encuentro por fin Mira que te andaba buscando Este es el muchacho que yo te dije para la pelea Ah, sí, sí, bueno, bueno, bueno ¿Y qué? Este... Pues este... Este es el futuro que... Hombre, que vamos a trepar en el trono ya ustedes Ah, sí, en el trono sinvergüenza Bueno, pues Este... Pedro ¿Hablamos del negocio? ¿Aquí lanza el viejo este? ¿Nos vamos por acá? Nadie, pues, ¿cómo no vamos a hablar? Aquí el don Guille debe de la familia No, 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 hombre Confía de tu padre Se lo preguntó porque esto es una cosa Que el negocio este es un secreto Usted sabe que... Ah, no, 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 pero... Guille siempre ha sido de la familia aquí En el barco de la cuchilla ¿Se puede hablar de esto? Claro que sí, mamá Pues vamos a... Bueno, bueno, bueno Mira, negrito este... ¿Y qué? ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Que yo me llamo? ¿Sí? ¿Que no me llamo? Ajá ¿A mí me llaman? Ah, a ti te llaman Ah, a ti te llaman Ya, mira, negrito Lo que yo digo es que... ¿Cómo a ti te mientan? Mientan, sí, mientan Sí, mientan ¿Caer? ¿En el soberano? Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo me voy a caer? Este... Bueno, este... Mira, negrito ¿Qué te parece en el quinto? ¿En el qué? En el quinto, jamón ¿Hay problema? Sí ¿Cuánto? No, pues hay... Veinte pesitos ¿Veinte pesos pa' caerme en el quinto? Veinte pesos No, hombre, no Yo trabajo al extra Yo... Por veinte me caigo en el tres Ajá En el tres por veinte Volven Ah, eh Bueno Y comida Bueno, pues mira, está bien Te vamos a dar los veinte pesos Almuerzo y comida Bien Desayuno si lo quieres también Pedro Permiso usted Dale lo que te pida Que si este me pesta un cimbronazo Me mata Ah, sí Dale lo que te pida Bueno, pues mira, mira, negrito Ven acá, ven acá El jaiba dice que sí Este, así que la cuestión es Que cuando venga el cambio de golpe ¿Tú me entiendes? Que el jaiba te meta con la izquierda Sí Y te sume, este... Un guatapanazo con la derecha Entonces, pues, tú te dejas caer Y te goteas como una guanaba Lo que haces es muerto Muertecito en esto Muertecito en esto ¿Eh? ¿Ok? Hecho Hecho Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Espérico, quiero hablar fría, me dice Se convirtió bañabe Vente, 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 vente... Bueno.... No sería más grande Claro, así de … Por lo que él no se cae, yo me meto una manjopla. No, 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 no. Que te vas a dar los 20 pesos que tú te lo mereces, que tú eres un campeón. Adiós. Por eso. No hay problema. Agua, agua. Así que ahí a los muertos la comí y a los dos. Así jugamos, así jugamos. Pues entonces nos vamos y vamos hablando los demás en el camino. Ah, mire, don Guille, yo creo que lo van a trasmeter por radio, ¿sabes? Así pues yo lo voy a poner. Espérate, espérate de cuidado con la capital. Sí, sí, sí. Oigan, 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 oigan. Sí, sí, sí. Ven, oigan, oigan. 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 Sí, 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 sí. Cómo no. A ver, María. Oigan, oigan. Qué par de apuntes. A ver, María, por ese, ¿verdad? Mira para allá que sinvergüenza. ¿Qué? ¿Adiós? ¡Dichosos los ojos que le vengan! Bueno, es que es eso, que usted se da una vueltecita por acá por la jarda, ¿no? Sí, ese tiempo que no venía por acá y... me han mandado en esta juta otra vez, ¿no? Quiere darse una mañanita, o sea. Oigan. Oigan, Guille, usted sabe que... la ley es la ley. Estamos en horas de trabajo. No, yo entiendo. Digo, lo digo, porque usted sabe cómo yo soy como usted, ¿sí? Bueno. Pues la cuestión es que... le voy a decir una cosa. Anda el bandolerismo por ahí, que la solía. Oigan, oigan, don Guille, y hablando de esa cosa del bandolerismo. Sí. Yo estoy buscando ahí un hombre... Usted lo debe conocer, ¿no? Sí. Pero... que me acuerda a mí una vez aquella de la vaca. Óigame. No me diga que usted es el jafiel al jaiver, sin vergüenza. Es el mismo, que viste que yo estaba por ahí cerquita. Oí la conversación. Ah, ¿usted oí la conversación? Oí la conversación. Sí. Oí la conversación. Pues... Señoras y señores, vamos a dar comienzo a... 375 negra, con una onza, del barrio La Cuchilla, ¡Quítas él! Esperando porque suene la campana para entrar al primer round, a la pelea pactada, 15 asaltos. Ahí están dando las infusiones, ahí se dirigen los boxeadores al centro de Río, Quítas Marcel empieza a docear, empieza a moverse, teniéndose en forma, se ven los dos boxeadores en forma. Esta va a ser una sorpresa esta noche, Quítas Marcel del barrio La Cuchilla y Quítas Bacalao del barrio La Cuchilla. ¡Lleva la campana! Bueno, a ver los ecos, y todavía no se han levantado los boxeadores. Ahí se levantó Quítas Marcel, se levantó Quítas Bacalao. Ahí está en el centro de Río, Quítas Marcel caminando empieza a bokear, digo, empieza a pelear en el ring, de palabra, sí, de palabra. Hay un golpe a la cara de Quítas Bacalao, se separa Quítas Marcel, está esperando que le pierden más golpes. Tira unos golpes al cuerpo de su rival, Quítas Bacalao, Quítas Bacalao, hace una hueca de dolor. Quítas Bacalao empieza a tirar ya, no, parece que le ha dado a la cara. Quítas Bacalao, Quítas Bacalao, trae unos golpes, y va al finco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Cuál es la campana! no me gustan los anuncios de la verdad que yo no sé que se están trayendo eso de individuo ahí como medio una cosa medio que sabe que es la cosa usted sabe quién es el muchacho se pelea bueno yo a mí se me parece esa película de vaqueros con los enseguidita sabe que es el muchacho no permite el muchacho no tiene usted se imagina el muchacho va a ser el guardia ciprián el día menos pensar nosotros vamos a tener en ese álbum metió más había dos oye vamos 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 a ver como yo creo que sí vamos a ver Y estamos nuevamente, amigos clientes, esperando a que suene la campana para entrar al segundo down. ¿Están dando las instrucciones en su eco? ¿Debería preguntarnos, señor, que los pies son muy duros y son muy blanqueos? Ahí suena la campana. ¡Viene la campana de la gente para el in! ¡El bacalao se le da un golpe! ¡Vamos! ¡El bacalao tanqueándolo! ¡El bacalao se le da dos pasos para adelante! ¡Y dos pasos para adelante! ¡El bacalao se le da un golpe! 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 ¡Se va a la esquina! ¡El bacalao se le da un golpe! ¡Le empieza a contar a Kim Bacalao! ¡Uno, dos, tres! ¡Se levanta Kim Bacalao! ¡Vuelve a la pelea! ¡Está dando algo! ¡Ahí está la campana! ¿Lo ves? ¡Vamos a la pelea! Están estudiando los dos goceadores. ¡Vamos a hacer largo la cosilla! ¡Tiro un golpe a la cara! ¡Aquí va a quedar! ¡Aquí va a quedar! ¡Y empieza a tirar el golpe! ¡A dientro y siniestro! ¡Va golpe! ¡Suena la campana! ¡En el medio de abril! ¡Un golpe que está paquín! Bueno, oígame, compadre, digo, la verdad que esto es una cuestión de la cena. Yo no entiendo esto, ¿sí? Ellos ven, suena la campana, y ellos siguen peleando, y vuelven suena, y siguen peleando. Esto yo no lo entiendo, ¿sí? Eso es para que el público crea que se tienen odio, ¿sabes? Sí, sí. Para eso me mueve. Para eso me mueve. Pero, mire, yo a mí me suena esto, a mí aquí, a cosas más raras. Sí, sí. Aquí hay gato en cigarros. No, eso lo sé yo, ¿sabes? Porque delante de mí, era que estaban así de combinado y demás. Bueno, pero vamos a seguir que yo creo que... No, no sé, ¿sabes? Que ya le ha pasado a los comerciales, ¿sabes? Sí, no, vamos a ver. Ahí están los contenidos. Los contenidos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Algo está pasando en la esquina de Kim Marcel, el público abuchea a los boxeadores, estamos esperando que suene la campana, el tercer lado de la pelea pactada a 15 asaltos, la pelea esterar de la noche, entre Kim Marcel del barrio La Cuchilla y Kim Bacalá del barrio La Cuchilla, suena la campana, los boxeadores al medio del ring, Kim Marcel besa al público, le dan un beso al público, se tantean, algo se están diciendo, hay jab para cada de Kim Marcel por Bacalao, Bacalao, otro jab de Kim Marcel, está esperando un momento propicio para tirar la vuelta de suerte, el brazo de Kim Bacalao a Kim Marcel, lo tira al piso, le cuentan, se levanta nuevamente, otro jab para cada a Kim Marcel de Kim Bacalao, a Andrés Martínez de Medrín, le va a contar. El público abuchea, estamos esperando más acción en la pelea, ahí están nuevamente, jab de Kim Bacalao a Kim Marcel, Kim Marcel camina por todo el ring, esperando el momento propicio para tirar su golpe de suerte, tira más golpe a la cara de Kim Bacalao, Kim Marcel le está diciendo algo. Un golfe de la cara, y lo tira al piso aquí para la lado, para contarle llegar a dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, fuera, ¡Suscríbete al canal! La verdad es que eso acabó como los años de la aurora. Ya sabía yo, yo se lo digo a usted. Digo, yo no fallo en esa cuestión. Mire, el día menos pensado, el jaiba este se va a meter a psiquiatra de eso, a viadol, a... Bueno, usted sabe, cada vez que está pelado él se inventa de un montón de cosas. Caramba, ese jaiba es un condenado, ¿sí? Hasta que un día de esto, ah, se encuentre con un jaiba extranjero que se lo va a llevar de frente. ¿Por qué no siempre? Sí, y dicen que hay unos por ahí que están caminando, ¿sí? Bueno, ¿quiere una mañanita? Bueno, déme ahí una mañanita para él, ya, para el barrio. Sí, pues, cómo no. Ay, qué reloj. Ay, qué reloj. Qué sinvergüenza, que hay que el jaiba metique a boxeador. Hemos presentado estampas de Tello Gracia. No deje de ver la próxima semana a esta misma hora al incomparable Tello Gracia, con su profunda sabiduría de raigambre pueblerina. No deje de ver la próxima semana a esta misma semana. No deje de ver la próxima semana a esta misma semana.